A ti llamamos los destorrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes ni idea de esto cómo sigo acá? La helada no atacó. Hay flores nuevas acá. Eso es por el humo que hace Alejandra. Justo acá elegiste para venir. ¿Cómo me trajiste? ¿Me podés curar a mí también? No, 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 no.